El boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era. Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites. Un boom, una explosión donde algo pasó con la literatura que se escribía en esta parte del mundo. En América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos. Entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Suena muy lindo, parece que no. Yo creo que es quizás una de las grandes operaciones de marketing del siglo XX. El boom es un boom de testosterona. O sea, no hay mujeres. No era que no hubiera mujeres escribiendo en ese momento. Cortázar diríamos sí, García Márquez sí, Vargas Llosa sí, Fuentes sí. ¿Por qué se dice que son estos cuatro pilares, estos cuatro nombres, los más representativos que estos otros? Es un misterio, ¿no? El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de jóvenes novelistas se conoció por todo el mundo con la rapidez de un relámpago. ¡Bum, bum, bum! Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar son los protagonistas de un acontecimiento sin precedentes en la cultura hispanoamericana. Por primera vez en la historia, cuando se habla de los grandes autores vivos de la literatura mundial, se habla de autores latinoamericanos. Sí, latinoamericanos. Las más prestigiosas universidades del mundo, la crítica literaria y millones de lectores se vuelcan por entonces a leer y comentar sus historias maravillosas. Una visibilidad inaudita para un colombiano, un peruano, un mexicano y un argentino, que durante un tiempo forjaron una amistad de hierro, pese a tener muy poco en común, tanto en sus estilos literarios como en sus posturas políticas. ¿Qué hay de verdad y qué de deforme y magnificado en esta leyenda del boom? Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites. Todos cumplen un cierto requisito de los años 60. Todos viven en París unos años, que es el centro de formación, de consagración. Luego pasan a vivir en Barcelona, que es el lugar donde escriben y donde está el centro de la industria editorial en lengua española. Y luego publican y tienen lectores. En realidad no estaríamos ahora en el siglo XXI hablando de boom si no hubiera habido novelas que reventaron todos los índices de ventas y que fueron una explosión comercial dentro de este grupo de autores. ¿Por qué cuando el centro editorial estaba en Barcelona, la primera edición de la mayoría de los libros de la mayoría de los autores del boom se hizo en Argentina? Porque en Argentina había dos cosas. Primero había muchos más lectores que en otros países. Existía un lectorado importante, porque desde 1880 la educación era gratuita, laica y obligatoria, y eso había producido los efectos. Pero además existía otra cosa fundamental, los medios de difusión. Había uno poderosísimo, que era un semanario que se llamaba Primera Plana, que había penetrado la clase media argentina y que imponía tendencias e imponía modas. El jefe de redacción de Primera Plana, que era Tomás Eloy Martínez, hizo locuras como hacer nota de tapa Paradiso de Lezama Lima, un cubano que nadie conocía, y luego Cien años de soledad de García Márquez, un colombiano que nadie conocía. Se graba para el archivo de la palabra de LR11 Radio Universidad La voz del escritor Gabriel García Márquez. Lee primer capítulo de la novela Cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Francisco Porrúa, director de la editorial sudamericana en Argentina, fue uno de los primeros hombres en el mundo en leer los originales del libro que lleva vendidos más de 30 millones de ejemplares y cuyo autor recibió el Nobel de Literatura en 1982. Paco Porrúa quedó fascinado, me ha revisado, sí, la publico, y dice, este hombre lo tenemos que traer a Buenos Aires. Entonces, ahí confabula con Tomás E. Martínez, que era el jefe de redacción de Primera Plana, y dice, bueno, lo ponemos de jurado en un concurso de novena. Y con esa excusa lo traen a Buenos Aires. Previamente, dos, tres semanas antes, sale en la etapa de Primera Plana. García Márquez con esa campera a cuadros de gitano, esos bigotes y esos rulos, en la portada de Primera Plana, que poner un escritor en la portada de una revista era una cosa excepcional. Siempre había un deportista, un político, una figura en el espectáculo, una escritora, era muy rara. La literatura es una práctica que tiene mucho prestigio, pero poca inserción social en lo concreto. Entonces, la visibilidad, la posibilidad de que una escritura, una estética, una literatura, gane visibilidad, es una cuestión medular. Y en el caso del boom, como digo, cierta zona de la literatura latinoamericana durante cierto periodo, consiguió un grado de visibilidad máximo, entendiendo como muchas veces tendemos a interpretar por visibilidad, que es que Europa posee su mirada. Lo cierto es que el boom consiguió eso de manera muy poderosa. El boom también representa un modo cierto paternalismo europeo que le gustaba descubrir las miserias lujosas en el estilo que se reflejaban en los libros del boom. Las dictaduras, los excesos, los fusilamientos masivos. Hay algo así como una especie de brutalidad o salvajismo de lo tropical que aparece en las novelas del boom que resultaban como reconfortantes para el estado de bienestar de las sociedades europeas un tanto aburridas. En los años 60, la onda expansiva del boom llegó hasta Europa. Ahí los mundos exóticos y llenos de creatividad de estos cuatro escritores latinoamericanos captaron la atención de un grupo de jóvenes editores que ansiaban renovarse. En los 60 y en los 70, el mercado editorial experimenta una transformación rica, interesantísima que marca el antes y el después en el posicionamiento de España afuera. En este contexto de agitación y de actividad cultural no solamente se montan editoriales sino también premios literarios. Por ejemplo, Barral fundó el Biblioteca Breve que ganó Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Hay quienes consideran La ciudad y los perros publicada en 1963 como la novela que inicia el fenómeno del boom. Mario Vargas Llosa cuenta allí una historia protagonizada por conscriptos de un colegio militar que intenta ser un espejo de la corrupción de la sociedad peruana. Vargas Llosa fue alumno de ese colegio y cuando la novela salió publicada en sus patios se quemaron miles de ejemplares. El autor peruano comenzó escribiendo esta novela en Madrid y la terminó en París. Pues ese premio Biblioteca Breve, yo no sé por qué por suerte quizá, tuvo una repercusión americana que no había tenido ningún premio español literario en los mismos años, ni tú antes, ni tú después. Y empezaron a acudir novelistas latinoamericanos que se conocían por eso, se conocían porque acudían al Primero Biblioteca Breve y lo ganasen o no lo ganasen. Y eso, además de ponerlos en contacto con España, los puso en contacto entre sí, porque la literatura argentina no circulaba en México y viceversa, o no circulaba en México y viceversa. Ese hielo se rompió y eso hizo posible esa gran eclosión de novelistas, que yo creo que es uno de los fenómenos serios de la historia literaria. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan cinco, seis, ocho excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abasca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado el boom. Pero, ¿puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron en nosotros. Durante mucho tiempo, el libro Rayuela se llamó Mandala. Pero finalmente Cortázar se decidió por un título según el menos pretencioso, que todos pudieran entender. ¿Qué hubiese pasado con Rayuela si se hubiese llamado Mandala? ¿Habría tenido la misma suerte? Capítulo 82 Moreliana ¿Por qué escribo esto? Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto. Y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse tiene suficiente fuerza, inmediatamente se inicia el swing. Un balanceo rítmico que me saca a la superficie. Lo ilumina todo. Conjuga esa materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal. La frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, ese swing en el que se va informando la materia confusa es para mí la única certidumbre de su necesidad. Porque apenas cesa comprendo que ya no tengo nada que decir. Y uno podría pensar que fue un azaroso alineamiento de planetas, a lo mejor, si creyera en esas cosas en las que uno no cree. Había talento, había juventud y también siento que eran unos años en los que campeaban otras cosas en el mundo, digamos. Me parece que había un espacio de juego, de prueba, de curiosidad, de conocer lo distinto. Sin duda, es una figura como Walzels ahí hizo mucho, digamos, por esto. Karim Walzels era la jefa. Ella mandaba, sobre todo, sus escritores, pero no mandaba como una dictadora, sino como una madre. Les decía, tú limítate a escribir, yo me ocupo de todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué era? Que les encontraba piso, que les encontraba médico, que les encontraba escuela para los niños, que les hacía llegar los folios y la cinta de la máquina de escribir. Que en una época en que no había cajeros automáticos y necesitaban efectivo, ella se lo adelantaba. Entonces, bueno, pues todos tenían con ella una relación que iba mucho más allá de lo profesional, porque ella era también su confesora. Ellos iban allá cuando se encontraban mal de salud, cuando tenían crisis sentimentales, cuando se separaban de su pareja. La primera persona a la que acudían era Carmen Balzels. Y ella cuidaba los detalles hasta extremos que a nosotros nos parecían un poco incluso o exagerados o enfermizos. Pero lo mismo en un contrato y en las cláusulas de un contrato que en la preparación de un almuerzo para homenajear a alguien o para festejar a alguien o para dasajar a alguien. Había que ver a Carmen Balzels el día de Navidad porque parecía Santa Claus. Organizaba todo un dispositivo de llegada de regalos a sus autores en todas las ciudades del mundo donde vivía uno de ellos y lo coordinaba desde su despacho con el teléfono y bueno, era una cosa impresionante. Siempre que tenían un problema llamaban a Carmen Balzels y ella les enviaba lo que fuera. Pero Balzels no solo era Santa Carmen o mamá grande. Era una mujer visionaria y determinante que cambió las reglas del juego en el mundo editorial hispanoamericano. Algo que hoy nos parece tan natural como que un contrato tenga un límite temporal y geográfico no lo era en absoluto. Si Carmen tuvo alguna importancia o mano o varita mágica fue que con ese talento que se acercó a ella y él con la profesión que ella decía siempre que había inventado y que quería dignificar consiguió darle la vuelta como un calcetín al contrato de derechos de autor. Eso es lo que hace a Carmen irrepetible. El contrato que tenían los autores con el editor era un contrato en el que todo absolutamente todo de la primera a la última cláusula beneficiaba al editor y Carmen vio que aquello no era justo y lo cambió lo cambió de arriba a abajo. ¿Qué ocurrió? Que supongo se lo debieron decir unos a otros diciendo hay una muchacha en Cataluña que te hace unos contratos que son maravillosos y además el talento que tenía toda esa gente era tan grande que le permitía una posición de fuerza a Carmen impresionante. Era un grupo de camaradas que tal vez no habían pensado ellos tener una estrategia de dominio del mercado editorial como sus enemigos fabulan a veces que dicen que el boom era una especie de mafia una operación de marketing pero en realidad era algo mucho más natural y espontáneo que todo eso en realidad ellos tenían estilos literarios muy diferentes pero eran compadres eran compañeros que se ayudaban que tenían proyectos comunes que participaban fundaban revistas como la revista libre y se metían todos en el consejo de redacción a hacer una revista con la ilusión como si fueran estudiantes del instituto la amistad más profunda que había era entre García Márquez y Vargas Llosa que eran vecinos vecinos porque vivían en la misma esquina del barrio de Sarrián en Barcelona uno vivía en la calle Caponata número 6 y otro en la calle Osio número 50 y eso es la misma esquina de la ciudad pocas ciudades han tenido a dos premios Nobel viviendo ahí tan cerca entonces entre ellos se llamaban hermano uno iba a comer a casa de uno y acababa tomando el postre y el café en casa del otro uno tenía invitados demasiados que no cabían a dormir en su casa y se quedaban a dormir en la casa del otro la literatura la literatura pues te hace universal te hace una una persona que rompe digamos la tribu la idea de la tribu esa cosa pequeñita local que se mire el ombligo la literatura la rompe la destruye te proyecta sobre Rusia sobre Inglaterra sobre Asia te hace ciudadano del mundo y eso a la hora de leer puede traducirse a la hora de escribir en ser un escritor universal sin haber salido de la provincia sin haber salido de un un terreno muy pequeñito pero los libros te hacen viajar y yo creo que esa si es una característica del boom los escritores del boom no escribían para la provincia escribían para el mundo entero Gabriel García Márquez dijo alguna vez que 100 años de soledad no era más que un vallenato de 350 páginas hay algo que es común a su literatura y al vallenato clásico los dos reúnen imágenes fantásticas y situaciones irreales como si se tratara de algo perfectamente lógico y posible como por ejemplo un muerto borracho que se pasea por las calles las novelas del boom son novelas que ponían en escena me parece una manera de tomar conciencia de la propia identidad latinoamericana ellos van a ir siempre a las historias enormes las historias grandes las historias que tienen como una importancia social como una importancia histórica eran como abarcativos ellos no se contentaban con hablar de sus vínculos familiares sino hablar de toda una sociedad de un universo estaban como los las grandes voces que llamo yo los grandes narradores o sea un tipo como Carlos Fuentes se atreve a escribir un libro que se llama La región más transparente y entonces eso se refiere a México y no hay duda de que se refiere a México Carlos Fuentes nació en 1928 y murió en 2012 el autor de La muerte Artemio Cruz sostenía que la función del escritor era la de reinventar el pasado por medio de la imaginación para decir lo que no fue dicho por los discursos oficiales has venido a dar conmigo sin saberlo a esta meseta de joyas fúnebres aquí vivimos en las calles se cruzan nuestros olores de sudor y pachuli de ladrillo nuevo y gas subterráneo nuestras carnes ociosas y tensas jamás nuestras miradas aquí caímos ¿qué le vamos a hacer? aguantarnos mano a ver si algún día mis dedos tocan los tuyos ven déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad ciudad presencia de todos nuestros olvidos ciudad de cantilados carnívoros ciudad dolor inmóvil ciudad de la brevedad inmensa ciudad del sol detenido ciudad de calcinaciones largas ciudad de fuego lento ciudad con el agua al cuello ciudad perro ciudad famélica suntuosa villa ciudad lepra y cólera hundida ciudad túnel candescente águilas sin alas serpiente de estrellas aquí nos tocó que le vamos a hacer en la región más transparente del aire bueno el boom se rompe por muchas cosas no se rompe por ejemplo por que dejan de vivir todos en barcelona no se van disgregando no se rompe también porque unos empiezan a tener mucho éxito no garcía márquez y vargas llosa se convierten en dos de los escritores más famosos del mundo más vendidos y luego hay otros miembros de ese grupo que no venden tanto no y entonces empieza a ver celos empieza a ver pues pues ciertos resquemores no carlos fuentes en mi opinión nunca fue un autor del boom quiso ser un autor del boom y con mucho muy vinculado al poder lograba participar pero la obra de carlos fuentes nunca tuvo el número de lectores para no hablar de ventas que tuvo garcía márquez que es el gran protagonista de esta historia Gabriel García Márquez era espléndido en su forma de ser espléndido en su forma de vivir y espléndido en su calidad literaria Cortázar era un hombre totalmente aséptico muy humilde mantenían una relación políticamente correcta pero a ninguno le gustaba el otro se rompe también por el tema político porque unos mantienen su apoyo al régimen cubano y otros cuando ven la deriva autoritaria que está tomando en ciertos aspectos pues se convierten en la oposición o en la voz de los intelectuales contra Fidel Castro pero se rompe también porque los dos principales nombres del grupo se pelean y se pelean por motivos personales ni literarios ni políticos y el ejemplo más claro de esa pelea es el puñetazo que Vargas Llosa le propina a su amigo García Márquez el 12 de febrero de 1976 en Ciudad de México creo que era en el número 31 de la avenida Oaxaca en una sala de cine donde se iba a preestrenar una película y lo deja tumbado en el suelo lo deja tumbado en el suelo y le dice esto es por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona que Patricia es la esposa de Vargas Llosa todos los que estuvieron allá y oyeron eso pues les quedó claro desde el primer momento que había sido una pelea por motivos personales aunque luego ellos, alguno de ellos ha intentado pues taparlo como discrepancia política pero las discrepancias políticas hubieron muchas entre ellos y nunca motivaron la ruptura de una amistad y en este caso si se rompió fue porque había ese trasfondo personal detrás hay una serie de cosas que casi se convierten en clichés que contribuyen a su crecimiento lo cual no quiere decir que el origen es genuino y lo que hacen es revolucionario pero supongo que con el tiempo pues mirando atrás todo lo que muere de éxito de alguna forma pues corre esos riesgos de estereotiparse etc. por eso también luego se han buscado nuevos caminos y se han intentado ir en contra y a favor del boom latinoamericano yo creo que de alguna forma murió de éxito murió de éxito ¿Cómo se sigue escribiendo literatura en América Latina después del boom? ¿Cómo sobrevivir a la condena de ser medido en base a una leyenda? Se empezó a esperar desde los lugares centrales, digamos Estados Unidos, Europa que los escritores latinoamericanos de alguna forma escribieran bajo ese paraguas esa clase de literatura, sea cual fuere la literatura porque decíamos ya que era una literatura como muy diversa de alguna forma y creo que pasó mucho con algunos autores en particular por ejemplo García Márquez, o sea que generó toda una corriente con el realismo mágico, digamos que fue algo muy maravilloso pero que también produjo sus deformidades en la percepción de lo que debía ser la literatura latinoamericana Creo que sí, que puede existir una maldición sobre el realismo mágico y de lo que se supone debe ser un libro latinoamericano exportable ya sea tanto por el realismo mágico como la literatura con desaparecidos o dictaduras Muchos autores, muchos editores en el extranjero solamente querían novelas del boom y bueno, muchos autores de las generaciones posteriores sufrieron sin duda que los editores no estaban interesados en otra cosa que no fueran los elementos más obvios del realismo mágico pero esto es un problema, te diría, de tipo comercial, editorial es decir, yo no creo que la línea estilística del boom haya determinado nada para las generaciones posteriores Azar, imposición del imperialismo cultural operación de marketing o mafias editoriales con diabólicas agentes detrás Las explicaciones sobran y como siempre lo único que quedan son las historias Como dijo Melquiades el gitano corpulento de 100 años de soledad las cosas tienen vida propia todo es cuestión de despertarles el ánimo El género de la vida No, no, no. No, no, no.